En Villa Tapia, Fedevita, nos traen las imágenes, está llevando a cabo importante actividad donde los candidatos están presentando su propuesta. Ahora, ayer, esto fue anoche, le correspondió al candidato por el Partido de la Liberación Dominicana y la alianza Rescate RD. Hay que decir, y a mí se me pasó hablar cuando estuve hablando del tema, con lo que tiene que ver Vinicio Vázquez y también, bueno, retira su candidatura, es que en Villa Tapia hay una real alianza, Rescate RD es una realidad en este municipio, y vemos a Cheo, a dirigentes, bueno, Cheo creo que es el presidente de Fedevita y también a toda la dirigencia de Fedevita que está ahí, José Francisco también, que está siendo parte como presentador y también parte de lo que es Fedevita. Y qué bueno, y ojalá que esto pueda emularse en los diferentes municipios donde los candidatos presenten sus propuestas. Solamente no es política y mano a mano, la población necesita saber, la población necesita conocer de la propuesta de los candidatos y por qué yo como ciudadano, usted como ciudadano tiene que votar por ese candidato que usted me ofrece, que usted nos ofrece a la sociedad, que usted nos ofrece al municipio en beneficio de la colectividad. Así que le correspondió y esperamos que los demás candidatos puedan también, a través de Fedevita y alguna institución pueda hacer esta actividad de gran importancia, porque es bueno escucharlos. Porque cuando después que ganen, usted tiene la manera de exigirle, mira, esto fue lo que tú me ofreciste, ¿dónde está la propuesta que tú me hiciste? Vamos a escuchar a Carlos Cepeda, quien expuso su propuesta en el municipio de Villa Tapia ante Fedevita. Escuchemos. Después fue a Pracedevita, a Nino, a La Vampira, cuantas atletas, las mejores atletas del país en fútbol femenino era de Villa Tapia. Pracedevita en un momento dado fue. En Haití, que están muy avanzados o están demasiado avanzados en fútbol, había un equipo que se llamaba las Tigresas de Haití, femenino. Y vino uno de los equipos más importantes y mejores del mundo en cuanto a fútbol femenino. Y vino a jugar fútbol con el equipo de Villa Tapia. Jugaron ahí en ese estadio y jugaron en Iza en Santiago. Ese es el privilegio que tiene, el honor que debemos sentir y el orgullo de Villa Tapia, que en un momento dado tuvimos un equipo femenino. Y es que si practicamos fútbol femenino y voleibol como se está haciendo y va a hacerlo, tendremos más oportunidades para que nuestras atletas puedan acerder a las selecciones nacionales. Porque no en todas partes del país se practica esta disciplina a nivel femenino. Y Villa Tapia tiene, estuvo en un momento dado, la mejor voleibolita de la República Dominicana, la novata Thelma Cezal, con ayuda de este municipio de Villa Tapia. Propiciar la dotación de útiles y equipamiento deportivo a las diferentes organizaciones. No es raro que hombres y mujeres que dedican su tiempo, y hay parte de él, y en todas las comunidades, a incentivar el deporte, tienen que andar vendigando utilería deportiva. La mayor inversión que una autoridad municipal o un gobierno central puede hacer es promoviendo una actividad tan sana como el deporte. Entonces, eso hay que apoyarlo en todo el sentido. implementar un programa de apadrinamiento, incentivo y promoción a los atletas de alto rendimiento en Villa Tapia. Un programa de apadrinamiento, incentivo y promoción. Los líderes de Villa Tapia deben ser los atletas destacados de Villa Tapia. No, no el que traiga muchas riquezas, sin saber a veces sus procedimientos. Nosotros debemos incentivar a nuestros atletas. En cualquier país del mundo, los atletas de alto rendimiento son protegidos por ese país y por su sociedad. Y nos vamos a debemos. Todos los atletas, los atletas de alto rendimiento son errores. Son errores, son errores. Articulación del Consejo Deportivo Municipal. ¿Cómo articularíamos un Consejo Deportivo donde tres representados de Fede Vista como institución gestora del deporte y otros clubes e instituciones que también practican al margen de Fede Vista el deporte? Hay que articular ese Consejo Deportivo a nivel municipal. Estimular la integración del sector femenino a la práctica de disciplina deportiva. Ya eso lo tratamos, sería parte de definitivo. Poníamos como ejemplo el equipo de Mano Serpo y de fútbol femenino. Una mesa de trabajo, Francisco José, la sección, una mesa de trabajo para la elaboración de una agenda programática de las actividades deportivas a ser realizada durante el año. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? Y que es la que ustedes me han entregado y que es la que tenemos que sentarnos para que eso sea una realidad. Porque muchas de esas acciones, muchas de esas actividades no se realizan por falta de un apoyo del Ayuntamiento Municipal o del Gobierno Central. Ahí me tendrán al lado. Porque yo igual con ustedes sí salí a pedir y a pasar trabajo para realizar. Y por último, huepa, huepa, me fui. Y por último, antes de la gracia, decía, fortalecer el Departamento de Deporte de la Alcaldía de Villatapia, fortalecerlo, porque una de las actividades más importantes de un Ayuntamiento es ese Departamento de Deporte, mente sana, en cuerpo sano, amistad primero, competencia después, es el lema de Fede Vida. Y nosotros, con la experiencia que hemos tenido, si no fortalecemos el Departamento de Deporte de la Alcaldía de Villatapia, todo eso que hemos hablado no se va a cumplir. ¡Esa es la palabra! Hola, Carlos Cepeda. Bueno, la propuesta es parte del deporte, claro. Estamos hablando de Fede Vida, que es la entidad, una institución. Me dice Merlin, vamos a escuchar a Francisco José, que está hablando aquí, ya en la parte final. Escuchemos. Estamos haciendo un tema formal, a candidatos que nos ofrecen, de lo que es la carpeta institucional de Fede Vida, que pedimos que nuestro equipo de trabajo la estudien y la funden en Fede, y seamos aliados en los próximos cuatro años, ¿verdad? De ser caldo electo alcalde. Así que, felicidades y gracias por conocer. A Francisco José, quien le entregó ahí una agenda de trabajo a Carlos Cepeda, Carlos candidato alcalde por la alianza Rescate RD, PLD, Fuerza del Pueblo, Partido Revolucionario Dominicano, en el municipio de Villatapia. Fede Vida ayer, esta actividad que tengo entendido que se va a hacer con todos los candidatos, ahí se le va a presentar esta propuesta de trabajo que ellos tienen. Y qué bueno que ellos hagan esto, porque uno de los dos va a ser alcalde, sea Raquel O sea, Carlos será alcalde por ese municipio y ya Fede Vida está entregando esta propuesta de trabajo en lo que tiene que ver el deporte. Excelente, Carlos ahí estaba exponiendo parte de su propuesta en la parte deportiva, hablaba del fortalecimiento del departamento de deporte, que es algo que no se temo, los ayuntamientos no se tomó mucho en cuenta, pero son de sumamente importancia lo que es cultura y también el deporte, son departamentos que creo que están ahí por estar. Sería bueno que los alcaldes tomen mucho en cuenta esto, la parte deportiva, la parte cultural, que le dé más a los nuevos incumbentes que van a entrar ahora, serán nuevos en los municipios, los tres municipios que tomen en cuenta esa parte, el deporte y la cultura. Ahí está Carlos.